Yo tengo un amigo que siempre está pelado Yo tengo un amigo que siempre está pelado Se emborracha en los bailes con trago gorreado Pide pa' la botella y dice que está pelado Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Lo miran cuando sale, lo miran como va Se emborracha en los bailes y no quiere gastar Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Invita a la novia a bailar en la escaseta Invita a la novia a bailar en la escaseta La noche se la pasa con la lengua seca La noche se la pasa con la lengua seca Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado Siempre llega primero y el bolsillo pelao Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Mauricio Vergara, Javier Barrio, de Montería Y si hay una fiesta, él se va acercando Y si hay una fiesta, él se va acercando Se mete en la conversa y se sirve el trago Se mete en la conversa y se sirve el trago Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado Siempre llega primero y el bolsillo pelao Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Y aquí está el sabor con Miguel Durán Jr. ¡Ay, qué rico! Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado Siempre llega primero y el bolsillo pelao Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, y el bolsillo pelao Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, toma trago gorreado Pelao, pelao, toma trago gorreado